Dejando un oficial muerto y a otro en estado crítico, esto lo dijo el departamento de policía de Huntington Beach. Los dos oficiales respondían, dicen, a una llamada de una pelea en Newport Beach cuando se estrelló contra el agua. Esto lo dijo el jefe de la policía de Huntington Beach. El oficial que murió fue identificado como Nicholas Bella, de 44 años de edad, un veterano con 14 años con el departamento de la policía de Huntington Beach.